muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de final fantasy 1 hoy lo que va a ser va no sé si durará mucho el vídeo no vale pero voy a comenzar los preparativos para la batalla final quiere decirse para que ya que he conseguido todos los cristales y tal voy a ir al cobrador y de ahí quiero ir por ejemplo a donde era creo que era aquí creo que era aquí donde me hablaba de luca vale creo que era aquí sí donde luca a hablar con él porque dijo que fuera cuando tuviera hubiera despertado los cristales vale pero también me gustaría visitar tiendas de distintos sitios para reabastecerme bien de todo y luego por último pues iríamos al templo del caos que por lo visto es allí donde acabará la batalla final así que hostia demasiado rápida sí mejor parte si a ver si veo que en 10 minutos he terminado pues nos vamos a que sé dar venía que hacemos a ver con el barco el barco volador no podía tenía que aparcar aquí pero aquí realmente no aquí no eran de lugar nunca nunca me la acaba de jugar pero seriamente aquí yo creo que la loca si no quiero resucitar a nadie estamos todos bien lo que si voy a hacer ya que estamos, es descansar que sea por 200 guillet tengo medio millón así que cada uno a su camita aunque no habéis notado ahora mismo que no hemos luchado nada y un combate en 3 minutos joder, esto es un puto logro bueno vamos a ver, a ver si llegamos hasta queda por aquí parece que te puedo comprar alguna magia de aquí por probar no, son de nivel 6 y aquí ya voy a intentar vale, aquí están todos los sabios ah, la dieta es de Coluca en este futuro depende de esa luz hace 40 años fue el viento hace 200 es el agua lo que llegó altura de la tierra y el fuego las cuatro frases que creció el mundo uno de ellos me dijo que cuando consiguiera tener la luz de los cuatro cristales que se repite una vez este estira de forma hace que la ira rara es que no es más que una ilusión una fantasía solo guerreros de la luz pueden romper este ciclo voy a fluir el tiempo a respirar aquí el que se fugió dos mil años atrás ha dejado el mundo al borde de la destrucción ya dos mil años después vuelve a escapar hacia el pasado vale vale vale, que nos está diciendo que el que tal que será Garland debéis viajar en el tiempo y llegar al momento preciso en que se genere este ciclo de ira y destruirlo aunque no recordéis antes de que lleguéis a estas tierras el tiempo fría correctamente para vosotros pero aquel flujo se ha detenido para vosotros aquí en este tiempo vale ahora por atravesar el muro del tiempo es utilizando el poder de la luz combinada responsable de este desastre está al otro lado del muro dos mil años atrás las cuatro fuerzas se reúnen en el templo del caos situado en el centro de la zona de los cuatro altares ahora que las fuerzas vuelven a fluir libremente ha llegado el momento de ir al templo del caos y acabar con la raíz del mal vale pues lo dicho al templo del caos antes también lo hemos visto o sea en el capítulo anterior vimos en el mirador de tal que todas las fuerzas confluían ahí en el templo del caos así que tienda de objetos venga me quedé bastante jodido de éteres bueno tiendas de lona se hacía a cabo con 50 más que de sobra vale o sea ya nos han dicho que al templo del caos pues ahora voy a ir hacia abajo aquí a gaya aquí que magias tenía vale es que ellos pueden aprender todavía alguna magia más es cura plus plus dos o dia plus plus dos a ver que todavía creo que hay una magia más que pueda aprender creo que siempre son cuatro opciones entonces quiero ver cuál es esa puta cuatro 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 opción en este es petra pero no no sé cuál es la otra magia de nivel 7 que puede aprender eso fuera a ver escudos anillo protécto bueno sí pero tengo tres o sea para qué agarre el gato que ya la tiene vive equipada por aquí era por donde estaría oh mira tinta de objetos vamos a comprar unas cuantas ahora tú eres vale el que he deseado de la lengua tu feria nada vale hostia verdad luego tendríamos que podríamos ir a la caravana a ver porque creo que ese tenía más cosas luego vale aquí ya no hay nada que hacer entonces vale vamos a ir ahora al otro pueblo que había por aquí vale que es este de aquí pero por desgracia tenía que aterrizar en el culo del mundo e ir a pata porque aquí no lo cogía nunca es que solo puedo cogerlo ahí ¿sabes? es que manda cojones tío hoy paso ya ya he adelantado bastante venga más pm para vivir ¿no? que tiene 691 tiene más vida que pm ahora que lo pienso o sea más pm que vida es más mágico que vivo también te digo verdad ahora que me acabo de acordar tengo que ir a hacerme la Excalibur pasando estos combates de mierda sinceramente son combates tan tan de suelo atacar que paso venga va Lufenia querida querida Lufenia ya descubrí como ir a por ti eh no ahí vale pero esta es de nivel 8 al igual que aquí aprendes fulgor ¿no? vale es que necesito saber donde se consigue la magia de nivel 7 definitiva tío porque aquí no hay más tendas entiendo o sea estas son solo casas cerradas tenemos que visitar más pueblos a ver a ver no sé si en Gaia no pero a lo mejor aquí o por aquí yo creo que aquí puede ser que puedan venderme magia buenas de nivel 7 luego miraremos si se puede y si nos deja vale lowkey swall suben de nivel perfecto etc no que ha también no no a si no si si Vale, todavía lo hemos llevado, pero por aquí estará el pueblo este que busco, ¿no? Aquí. Pero bueno, esto es una manera de cortar distancias, porque en el agua hay menos combates. Bien. All black. Mira, este sitio es bueno. Bueno, tampoco hace falta tantos. Pero la palacea sí. Vale. Nada. Aquí tampoco hay nada. Magia blanca y magia negra. ¿De qué tipo? Sable, tiniebla. Pero tiene que haber algún sitio más con magia nivel 7. Al igual que... Ah, amigo. Protege al grupo contra muerte. O sea, tengo o día plus plus o amparo. A ver, con el... En principio, con el anillo protector deberíamos estar protegidos contra muerte. No. De estas maneras... Voy a coger amparo, porque día plus plus, teniendo santus, yo pienso que tampoco es para tanto. Así que... Le voy a pillar amparo. Este, claro. Este, como son solo estas dos. Y... Y... Tiniebla... Ah, palera. Tiniebla o petra. Tiniebla o petra. Tiniebla o petra. Tiniebla o petra. Eran las que se vendían. Bueno, ya que estoy aquí. Pues venga. Tiniebla. Vale, me faltarían las magias de nivel 8. Y... 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 Oteodragón ¿Sabéis que os digo? Que me voy a ir a por la espada ¿Dónde vendían las últimas magias de Vivi? Vivi tiene solo fulgor, porque las otras magias me parecían un poco una mierda Ya tiene todas completas ¿Me ves? A él le he quedado, solo aprendió fulgor Pero porque las otras eran una mierda Creo que las aprendió en el norte Venga va Vale, teniamos que ir... Vale, quiero ir a la caravana también, ¿vale? Vale Pero... no ¿Jugua del titán? No ¿Jugua del sabio o no? Al monte del vegario Esto es, esto es, esto es Vale Vale No, ese es el santuario divino ¿Verdad? Sí Nada, no Era por aquí Eso es Este es el sitio que yo busco Vale Creo que era... Aquí Este tío Mira Aquí te diera adamantita Lo que quieras, ¿vale? Ferreiro Me... ¡Meu deus! ¿No es esto adamantita? Con esto os forjaré la mejor espada que jamás empuñaréis Yala Termine, ¡Meu deus! En mi vida había forjado una espada mejor que esta Vamos, tomadla por deus Es vuestra Give me the fucking sword Obtenéis Excalibur Excalibur Venga, vamos a ver, Excalibur ¡Hostia! Vale, o sea... La mejor espada que tenía 48 de ataque y Excalibur tiene 61 Esta protege el estado de piedra, así que guay Te protege los estados de los demás estados especiales Vale, nada más ya, pues tal Y a ver... Que cuando se usan, otorgan tal Pero es que no sé cómo cojones hacer que se active, pero bueno El acero Sasuke A ver, aquí puedo esquivar nada El yemo Salador, sí, por lo del remedio Impresna del poder del hielo Hombre, pues te pongo la placa de diamante Y anillo protector, porque aparte de ser el mejor Te protege contra la muerte Martillo Que no hay nada Escudo en nada O una gorra o una cinta Así que se queda con la cinta La túnica blanca lanza Invis Pero es que... La placa de Ruby hace lo mismo Y el anillo protector, antes que los guantes de culo, bueno Y luego Vivi tiene las garras de gato, ¿vale? La capa protectora, que no hay manera, ¿vale? Que es la capa que lleva, o sea... La cinta, que está puesta en el gorro Túnica negra, que ya te digo Que por un punto de evasión, prefiero que la hace hielo más Y el anillo protector, sí Cuando acabe este vídeo Pienso investigar cómo se usan esas habilidades, ¿vale? Porque no me puedo creer que diga que lo castea Y no lo ha casteado nunca Pero bueno Eh... O a lo mejor está aquí en configuración, igual Y no me he dado cuenta No Bueno Pues tengo la mejor espada Vale Eh... Me gustaría también pasarme por Cornelia, ya que estamos Solo por hablar con el rey, a ver que nos cuenta, ¿sabes? ¿ эксп Sortela por nosotros? Si vosotros quisieros, podéis decir aquí en Cornelia, no es nada, de veras Deberas Debéis prepararos para vuestra travesía El perch en el pueblo está muy bien informada Si es el partido del camino, hablar con ella Y dará pues la pinta sobre cómo continuar Creo que no nos va a decir una mierda cuando hable con ella, pero bueno Pero la puedo probar Eeeh? Templo del caos CRILLIVO ya no está si apareció antes que bailar conmigo no sé qué contaros y si volvemos un poco se apetece como a mí a la de pista que nos das vale a ver pero nunca se sabe por ejemplo en tiempos nunca se sabe esto ya que estamos también lo gastamos vale Vamos a ir aquí, un segundico. Que en caiga ya, por cojones, tiene que haber una puta tienda de magia. ¿Ves? La otra magia era la Petra. ¡Ah, amigo! Vale, tú ya no puedes, pero tú sí. A ver. Paro, detiene el tiempo y paraliza al enemigo. Mate instantáneamente a un enemigo o expulsa al enemigo a otra dimensión. ¿Cuál cojo, tío? Porque... Es que esto sería como shock. Y ya vemos que los jefes no hacen una mierda. Y esto es a un enemigo, pero a ver... Próximos enemigos, ¿qué tal? Pues mira. ¿Esto qué es para todos? Ya, tomas por cubo. Ya los probaremos, a ver si de verdad hacen ese efecto. Vale. Ahora ya sí que tiene todas las magias posibles. Transporta el grupo al piso anterior. A ver, ¿cuándo le lleva? Ah, vale. Ah, vale. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que estamos bastante bien de objetos. A ver, poción X, Eter seco. Y el Dixie, eso lo hemos encontrado uno en todo el puto juego. Pero es que no hay sitios donde comprarlos. Eh, no. Ya sé lo que iba a hacer. Me queda una cosa. Me queda una cosa por hacer. A la caravana. A la caravana. Esta. Porque aquí podemos comprar de estas cosas. ¿De qué tengo 20? De esto. Venga. 30 de cada uno. Refresco aliado. La defensa. La agilidad. El ataque. Los PM. Y la vid. Sobre todo el de la vid. De este voy a comprar más. Y por aquí no hay nada más, ¿no? Solo es esto. Eso parece. Y no hay ningún vendedor así raro, ¿no? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí abajo qué hay? A ver si... Ah, la cua pantanosa. Vale. Nada. Sí, vamos a ver a Amatoria. A ver qué nos cuenta. Amatoria. Amatoria. es que no lo pone fácil para poder a ver que dice el hematoma, por un casual pues nada, no voy a decir una mierda que no entiendo por qué hay ríos aquí que no tienen nada que ver pues nada, pues casters, no se me ocurre nada más que hacer así que yo, no, no, ya decía yo bueno, yo creo que con tienda de lona es suficiente lo vamos a dejar aquí y ya veremos qué pasa en el próximo capítulo ya me imagino, vale a ver, yo os digo una cosa según como acabe el juego ya me pensaré si hago al final las cuevas estas el santuario divino, vale que por ejemplo, creo que están todas juntitas sí anda, mira, acá con sus ojos a ver sale equipo sale tal estos cuatro sitios, vale ya veré si lo hago vale, porque eran sitios que según he encontrado por ahí no existen en el original o sea, son por así decirlo mazmorras extras que añadieron en esta versión así que no tiene por qué ser parte de la historia es simplemente para hacerlo un poco más complicado pero ya veré ya veré si lo hago no os aseguro nada así que casters yo me voy ya el próximo capítulo comenzamos ya el capítulo final no sé si lo haré del tirón o lo haré en dos partes a lo mejor lo hago del tirón aunque sea más largo pero bueno casters así son las cosas así que nos vamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo me gustaría un gran like por un casualidad bien, si os ha gustado el canal podéis hacerlo aquí al lado le pincháis os suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo a todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao